Y quiero precisar, antes de lanzar la conferencia de prensa que se realizó previo a la presentación de ayer, quiero precisar algo sobre Fiorella Cava, porque algunos recuerdan a esta cantautora como Sergio Cava, fundador, vocalista, líder del grupo Haas, del mismo grupo. El ser humano es el mismo, pero la persona es diferente. Y quiero precisarlo porque no quisiera que haya comentarios en las redes sociales impertinentes, por decirlo menos, sobre todo basada en la ignorancia y en una patológica homofobia. Lo digo así claramente. Creo que las interpretaciones pueden ser diversas, pero hay que basarse en la verdad y sobre todo escribir con respeto. Algo difícil de lograr en las redes sociales, pero por lo menos lo voy a intentar. Por respeto a una persona que yo siempre quise entrevistar, que de chico admiraba, que nunca la pude conocer en persona, fui a sus conciertos, pero nunca, por la cantidad de gente que había, nunca tuve la oportunidad de acercarme y tocar a Cava. Ahora lo pude hacer y lo pude hacer en el mejor momento, como el ser humano que siempre fue. Sergio Cava nunca existió. Solamente existió Fiorella Cava, una mujer trans, abogada con estudios de posgrado y también cantante y cantautora de rock. Pero bueno, un personaje que admiramos muchísimo. Y esto es algo importante que precisarlo, porque algunos quizás, aún de la década de los 80, puedan tener diferentes versiones. Lo que precisa, ahora vamos a ver la conferencia de prensa de Fiorella, lo que precisa ella es que en su otra etapa, a la que no le gusta mucho recordar, o sea, ella quiere ser recordada como la lideresa del grupo Haas, como Fiorella Cava, y si se menciona con respeto sobre Sergio Cava, recordar que fue solamente un personaje, una máscara, una ficción, una imagen no real de lo que siempre fue Fiorella Cava. Así que con esta aclaración y estando yo convencido de que ustedes han entendido perfectamente lo que es esta figura entrañable, ya prácticamente una leyenda viviente del rock peruano de todos los tiempos, vayamos pues con la entrevista que se realizó en las oficinas de Gata Show. Vamos con la conferencia de prensa de Fiorella Cava, que se presentó con otro cantante, otro grupo que, bueno, que quiso apoyar ahí para que se haga un poquito conocido. Vamos con la conferencia de prensa de Fiorella Cava, lideresa del grupo Rock Haas. Así que lo dejo con Fiorella para cualquier pregunta. Bueno, gracias, buenos días con todos, con todas. Estamos ahí a la expectativa de este concierto, ustedes saben la situación que estamos pasando en el país, que me hace recordar pues a lo que sucedía en los ochentas y noventas. Pero bueno, hay que ponerle ganas, hay que escuchar a la otra parte y querer y trabajar todos por la paz, que es lo más importante. Así que bueno, ahí estamos. ¿Querés tengo una pregunta? Sí, ¿cómo no? Volver a mi grupo ya, porque entonces tú dices como que estás como solista, y estás en el movimiento, cuéntame sobre ese tema. ¿Concierto es o ya piensas? A ver. ¿La verdad es que estás como solista en el movimiento, y estás volviendo a el movimiento ya? No, 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 mi grupo se llama Haas. Olvídame, pero no me confundas. Yo saqué un proyecto solista obviamente porque no tenía banda en el 2009, había habido una pausa con Haas, el antiguo, la formación que había estado, con la que habíamos retornado el año 2005, con mucho suceso, pero todo tiene su ciclo, y ya no somos pues este jovencito de colegio, o universitarios, que estamos empezando un proyecto. Cada uno tenía sus cosas, me topé pues con los músicos que ya estaban casados, y tienen su familia, sus proyectos. Entonces no había ese interés por volver a ser un grupo y salir, ¿no? Entonces, o mantenerse, o estar ahí en vigencia. Y por otro lado, ya me había hartado de estar tocando las mismas canciones de siempre. O sea, ya pues 35 años cantando, ya no quiero más secarnos, fastidies, hombre. O sea, claro, me da de comer, me da de vivir, me hace conocida, lo que quieras, pero... Ya pues aburre también, ¿no? O sea, yo cada semana compongo una canción. No todas son buenas, muchas no llegan a grabarse, pero quedan poemas. Entonces tengo muchísimos poemas que nunca fueron canción. Sin embargo, de las canciones que sí han perdurado y que tengo, son casi 300. Entonces calcula tú, ¿cuándo? Si yo no hago covers, porque me quita tiempo a mis canciones, ¿quién miércoles me va a cantar mis canciones? Entonces decidí grabar a modo de experimento con un gran productor y músico que se llama Dante González, que vive acá en Lince precisamente. Y que, digo Lince porque es donde estamos en este momento. Y que le dije, oye, ¿sabes qué? Yo hace tiempo que no toco teclados, he compuesto un montón de canciones, tú eres un gran tecladista. Quiero que produzcas y, a ver, ya lo hicimos. Entonces lo hicimos con mucho cariño y sacamos una docena de canciones. Propias, obviamente. Con mucho sentido. Y salió, salió el disco Rituales Vacíos. Donde pude expresar muchas cosas que con jazz no podía. Y no podía, porque yo no le puedo imponer a los compañeros del grupo hablar de reivindicaciones de repente sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, por ejemplo, ¿no? Aunque no todo es así, o sea, un par de canciones. Pero algo más íntimo también, alusiones a la vida mía y el desarrollo, cómo veo el mundo como persona. Pero por lo demás, sí funcionó. Y para qué, me dio bastante cariño. Y de hecho, con jazz hemos retomado algunas canciones de ese grupo, de ese disco, ya con nuevos arreglos que ya no son tecno, sino más bien son tecno-rock hicimos, ¿no? Es una fusión indie. Pero ahora son rock, ¿no? Entonces, por ejemplo, vampiro, telaraña mágica, momentos difíciles, rituales vacíos, en fin. Hay, hay, hay material. De hecho, mi música si quiero, la puedo convertir, ya no quiero más acá en reggaetón. Entonces, ni no pasa nada. Porque tengo esa capacidad y he estudiado, ¿no? Por último. Puedo hacerlo. Y si me da la gana, pero no me da la gana. Pero bueno, ahí está. Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Cuando he decidido nuevamente formar el grupo, porque es importante seguir expresándome y todo lo demás, nada, donde vaya yo siempre va a haber un borracho o un fan que desde la primera canción me va a estar gritando, ya no quiero más ska, y me va a tener podrida todo el concierto, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, ese tipo de cosas tengo que tomarlas en cuenta, porque es parte del pasado. Pero es como que le pidan a Charlie García pues que le toque raguña a las piedras, pues. O sea, ¿cuántos grupos han pasado? ¿Cuánta agua ha pasado abajo del, 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 del puente, no? Entonces, la cosa no es, no es tan, tan, este, fácil como la gente lo ve. Oye, escuché tu canción. Sí, pero qué pena, pues. Y las otras 299 canciones que tengo para grabar o que he grabado y lo que sea, no las conoces. Y eso, eso sí molesta para, para un artista, ¿no? O sea, es contradictorio. Por un lado, bacán que te recuerden, pero por otro lado, necesitamos. Entonces, con Haas, Haas para mí es un vehículo de expresión bastante interesante. Tengo ahora una nueva, un nuevo formato, el formato 2022 de Haas. Pero, eh, ya estoy grabando con, con Cava, que es el colectivo artístico vanguardista americo-latino. Y donde estamos haciendo canciones nuevas. Y donde no voy a tocar absolutamente nada de Haas. De hecho, esta música está dirigida a gente de 30 años para abajo. Entonces, eh, nada de la nostalgia y lo demás. Eso está bien. Por supuesto que es lo mío. Es mi pasado. Pero, a veces, eh, vamos a conciertos y yo no puedo tocarle a la gente que quiere escuchar lo clásico de Haas. O quiere escuchar, por ejemplo, Toque de Queda, que tuvo tanto éxito y que fue la previa a Haas, ¿no? Cuando éramos hielo todavía. Eh, y que viene a esta coyuntura. O sea, pero escuchar esas canciones, eh, no le puedo imponer, pues, que, 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 que escuchen lo nuevo. Entonces, lo nuevo va dirigido a gente de 30 años para abajo. Definitivamente, mi público objetivo es otro. Y de hecho, las fusiones, la música y los arreglos que estamos haciendo son distintos. Ahora, con De Fruta Madre, me gusta porque vamos a hacer bastante de lo que es el repertorio de Haas, que es bastante amplio. Son ocho álbumes. Están resumidos en un álbum doble que se llama Antología y que no tiene nada que ver con Muérez en tu ley, que es el que la gente conoce. Entonces, si quieres comprar Haas, cómprate un Muérez en tu ley, un CD simple y cómprate el CD doble de Antología, que son el resumen de 32 tracks de todos estos años, ¿no? Hasta el 2019. Lo nuevo, ya lo que estamos grabando, que voy a estrenar este concierto pre-navideño el viernes en el Jazz Song de Miraflores, Avenida La Paz. Entonces, vamos a sacar nuevos temas. Dos. Uno es de protesta, porque con Cava estamos haciendo cosas así, siempre consentido y de protesta, pero no es el momento de sacarlo, porque la cosa está muy caldeada y la gente no va a escuchar. Entonces, me van a decir, hay acá falta que le pongas esto y ¿por qué le pusiste el otro? Entonces, prefiero evitar por el momento. Pero otro tema que se llama Libertad, yo creo que sí va a estar interesante, porque va a gustar. Es un tema justamente de... que pasamos todas las mujeres. Estamos en un momento en el que queremos nosotras vivir la vida y la mamá está ahí que... o la abuela y no te dejan ser. Claro, no te van a... Hay que advertirse, pero una también tiene que tomar ya los primeros pasos y saben a lo que me refiero, chicas. Así que... creo que depende de nosotras, ¿no? Y ya la que no se cuida, pues es por idiota, porque hay muchos métodos. Gracias. ¿Puede ser que... la ganó? Sí, bueno, primero, quiero que... que tu parte por... sobre todo con los... Gracias. que no ve, que ahora tu público desea por un tiempo más... más pobre, ¿no? Sí. Me imagino que ya pasamos... igual pueden ir a... Pues, pues, pues claro que me vean como la tía, como la abuela, como lo que le dé la gana. A mí no me interesa. O sea, la cuestión es que escuche la música y bacán, pues si les gusta, bacán. ¿No? A veces me encuentro, pues, con gente con la que he estudiado al colegio y todo esto y la veo, pues, oye, está bien tía. Oye, te está bien, 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 bien cocharca hasta este pata. Yo creo que el rock te mantiene joven, ¿no? Entonces, no sé, yo veo a Mick Jagger con esa vitalidad de cómo salta, salta, pues, pues, puf, qué bestia. Entonces, y como él, hay varios, ¿no? Hay otros que no se sabe cómo están vivos, como Ociozo, por ejemplo, pero, en fin, la ciencia está haciendo estudios, ¿por qué razón sigue vivo el desgraciado? Pero, en bromas aparte, yo creo que el rock es permanente. Entonces, si tú mantienes el espíritu de 20 años que lo tengo en la cabeza, no pasa nada. O sea, tengo una vida sana, no hago tanto desarreglo, ni, entonces, me cuido, pues, también, ¿no? Pero tampoco soy monja, o sea, no pienso que me pongan, pues, así, de santa, ¿no? Imagínate, la santa Fiorella, patrona de las transexuales, ahí me saqué en procesión, haciendo milagros transexualizadores, ahí, y las devotas ahí cantando, ¡ah! No, no, no me veo en esa fantasía. Pero, por lo demás, ahí estamos, dale. ¡Dale! Yo no quiero ver tu cara, solo muéstrame tu cuerpo, hace falta que sonrías, hace falta lo demás. Pero entiende mi lamento, no me pongas un señuelo, tú que sabes de esas cosas, no te hablas de opinión, más. Yo no quiero que me olvides, ni tampoco que me obligues, tus temores infantiles, no las quiero desplazar. Compréndeme, cada vez estoy más tensa, suplicaré, que le quise, por favor. ¡Gracias por ver el video! Compréndeme, cada vez estoy más tensa, suplicaré, nena, crece, por favor. Yo no quiero ir a la fiesta, ni tampoco a Lima Plaza, si me chufan a tu hermana, no nos deja libertad. Compréndeme, cada vez estoy más tensa, suplicaré, nena, crece, por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tensa, suplicaré, nena, crece, por favor. Compréndeme, ustedes, cada vez estoy más tensa, ya estamos nuevamente al aire, y saboreando la bodegabelásquez.com, muy rico realmente, se los recomiendo, bodegabelásquez.com. Vamos a ver a continuación algo que por fin se ha hecho el Congreso. El Congreso de la República no cuenta con una alta aprobación, creo que es de un dígito, un 10% o menos. En fin, todos quieren que se vayan, los congresistas de la República. Nos indican que vamos a un corte, vamos a un corte comercial, y regresamos con lo que viene, que es el debate sobre la ley de presupuesto, y algo bueno, algo bueno que por fin, por fin el Congreso de la República del Perú, ha hecho en favor de los y las trabajadores y trabajadoras. Pausa y regresamos. Que esta Nochebuena esté llena de bendiciones para todos nuestros hogares, y que este 2023 nos traiga amor y paz a todos los peruanos. ¡Felices fiestas! Juego Televisión, ¡Enciende tu vida! ¡Enciende tu vida! ¡Feliz Navidad! ¡Te desean Topito! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Enciende tu vida! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas a todos los clientes de Caja Bancayo, y a todos los televidentes de Fuego TV, y el mundo microfinanzas! ¡Felices fiestas! ¡Que esta Nochebuena esté llena de bendiciones para todos nuestros hogares, y que este 2023 nos traiga amor y paz a todos los peruanos! ¡Felices fiestas! Juego Televisión, ¡Enciende tu vida! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Quienes pusieron el hombro, y creo que hasta su vida, algunos fallecieron, en el inicio de la pandemia del coronavirus o COVID-19, por fin sus justas demandas fueron escuchadas por el Parlamento Nacional. Los trabajadores CAS, trabajadores entre comillas, es decir, trabajadores precarios, es decir, trabajadores sin derechos laborales, es decir, trabajadores sin compensación por tiempo de servicios, es decir, trabajadores sin vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los que están solamente residuos por honorarios profesionales. Ya, eso ya no va más. Los de salud ahora también no tienen motivo para no tratar bien a los asegurados. Porque si ya están en planilla, ya van a tener sus 14 o más sueldos al año, van a tener su gratificación por fiestas patrias, escolaridad, navidad, etcétera. Entonces, por fin el Congreso ha eliminado el CAS para quienes trabajan en el Seguro Social, en el Salud. Ahora ya van a estar en planilla. Y se ha aprobado también en segunda votación. Porque, ¿cómo les explico? A ver, como tenemos un Congreso de una sola Cámara, un proyecto de ley se aprueba y tiene que pasar a una segunda votación. Cuando había el Senado de la República, esa segunda votación lo hacía la llamada Cámara Alta, es decir, la Cámara de Senadores o el Senado de la República. Como eso no hay, este Congreso unicameral hace nuevamente una votación. Bueno, resulta que esa semana, bueno, algunos dirán, qué bien que hay un Congreso unicameral, pues porque así no se pierde más tiempo en que los senadores, estos viejos del Senado, decidan una segunda votación. Bueno, en este caso quizás está bien, ¿no? Quizás, digo, ¿no? Pues yo sí creo que, como demócrata, que debería haber dos cámaras. Eso es algo debatible y habría que ver el presupuesto también al respecto. Pero en segunda votación también se aprobó ese mismo día, o sea, esta semana. Y ya está. Ya falta nada más que se consulte al Poder Ejecutivo si es que quiere hacer alguna observación, que seguramente no lo va a hacer, porque, pues es justo, ¿no? Es justo que la llamada clase trabajadora tenga todos sus derechos laborales. Entonces va a aprobarse rápidamente y su promulgación va a ser el mejor regalo de Navidad y de Año Nuevo que puedan tener quienes trabajan en el Seguro Social. Eso es algo muy bueno, muy positivo. Ojalá que así como que parece, yo quisiera ser positivo también, ser, tener un buen pensamiento y creer que este Congreso ahora sí, a pesar de las protestas o gracias a las protestas sociales, está, no es la primera vez que hace algo bueno por los trabajadores de nuestro país, sino que esto es el comienzo de una serie de leyes que se aprueben en favor del Perú, no en favor de los intereses particulares o personales de quienes están trabajando como congresistas de la República. Ojalá que así sea. En el tiempo que le queda a este Congreso, que es un año y medio nada más, porque ya las elecciones van a ser adelantadas. Esperemos, porque algunos dicen que no, porque es la primera votación. De repente en la segunda legislatura todo se viene abajo. Bueno, no lo sé. No quiero ser negativo ahora que estamos cerca de la Navidad, así que vamos con la nota de este debate y lo positivo de este Congreso de la República que está ya de salida. Señores congresistas, estamos en votación. Consiguieren mi voto a favor, por favor, señor presidente. David Martínez, voto a favor. Bien, entonces se va marcando, señores congresistas. Por tratarse de una modificación a la ley de presupuestos, se requiere para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes. Siento el número de congresistas presentes. Señores congresistas, estamos en votación. El número de congresistas es 58. Mi voto a favor, presidente. Congresista Zurín. Gracias. Congresista Zurín, a favor. Señores congresistas, estamos en votación. Por favor, presidente, considerar mi votación a favor. Congresista Zurín, muchas gracias. Congresista Zurín, a favor. Congresista Zurín, a favor. Congresista Zurín, a favor, presidente. Y ya está considerado congresista Zurín, a favor. Congresista Zurín, a favor. Normalmente son 110 congresistas en contra cero, en abstención uno. El Congreso de la República saluda a los integrantes de E-Salud. Bienvenidos al Congreso y felicidades. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuestos que incorpore el régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competencia Laboral, a los trabajadores del Seguro Social de Salud, E-Salud, que se encuentran bajo el régimen de contrato administrativo de servicios CAS. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión. Muchas gracias, Presidente. Con la misma asistencia quisiera que se vaya a la segunda votación. El exoner de la segunda votación. Gracias, nunca más, Presidente. Atendiendo a lo solicitado por el Presidente de la Comisión de Presupuestos, se va a votar con la misma asistencia la exoneración a la segunda votación. Señores congresistas, estamos en votación. Bueno, este es el bodegasvelasquez.com. Estoy saboreando eso y por eso hemos estado un poco... Estado, no hemos... Singular. He estado un poco desconectado. Pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Que los trabajadores de salud ahora ya están en planilla y puedan desarrollar su trabajo con mayor dignidad. Yo creo que siempre los trabajadores de salud hicieron un buen trabajo. En eso seguramente ustedes me dirán, oye, pero no atienden los reclamos, quiere sacar una cita y no contesta el teléfono. Sí. Y yo quiero comprender que eso es quizás, no lo justifico, pero quizás lo explico, en el sentido de que si tú trabajas en una empresa y tus derechos laborales no son reconocidos al 100%, eso te desanima, te quita las baterías, te sientes muy mortificado, mortificada, además de los problemas que pudieras tener en tu hogar, ¿no? Y eso se refleja en el seguramente mal trato que reciben los asegurados. Yo espero que con esta buena noticia de que ahora los trabajadores y trabajadoras de salud ya van a estar en planilla el trato a los asegurados sea más adecuado, más digno, más humano, más cálido. Es lo menos que pueden hacer ahora que ustedes, trabajadores y trabajadoras de salud, van a tener sus derechos laborales reconocidos totalmente. Es bueno mencionar que eso, ese dinero, es de nuestros impuestos, de los afiliados que pagan, que pagan sus impuestos y que pagan por el servicio, que debe de ser un servicio de calidad y oportuno. Ténganlo en cuenta, celebren que ahora están con sus derechos laborales reconocidos, pero también tengan en cuenta que deben de brindar un mejor servicio a los asegurados. Es una con otra, una con otra. No es solamente todo para ustedes, es también para quienes necesitan una atención oportuna y de calidad en el seguro social de nuestro país, el Perú. Vamos a ver a continuación a la presidenta de la Comisión, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, la congresista Leidy Camones. Otra noticia, yo no quiero calificar con adjetivos calificativos, ustedes saben ya cuál es mi posición, lo voy a volver a repetir. Bueno, aquí hay varios programas que yo respeto mucho, porque muchos son mis amigos y amigas, que son pues muy combativos, por así decirlo. Yo no tengo ese estilo, yo tengo un estilo más moderado, llámenlo también un poco farandulero, o sea, toco el tema político como ahora que han tocado, pero es un tema más, es un tema de los otros. También estoy con un grupo de rock, como el del grupo Haas, por ejemplo. En fin, o sea, puedo entrevistar a Tongo, no hay ningún problema. O sea, yo no soy alguien, no soy un francotirador, ese es el término adecuado, no soy un francotirador. Si me quieren confundir con el profesor Jaime Bailey, confúndanme si quieren, pero no soy imitador del profesor Jaime Bailey, le digo así con respeto al profesor Bailey, porque además por internet me han mandado algunos tips. Rocky Belmonte también lo ha hecho, un saludo para Rocky Belmonte, la estrella de Fantástico, un programa también de los 80, de comienzos de los 90, algunos consejos. Les agradezco infinitamente, yo admiro a ambos personajes, a Bailey y a Rocky Belmonte. Rocky Belmonte salió de la televisión peruana porque Bailey lo entrevistó y en esa entrevista dijo que tenía 500 ternos. Yo no tengo tantos ternos, pero espero durar más tiempo en la televisión peruana. Lo que viene a continuación, les decía Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presenta una nueva, bueno, no es novedad, una nueva acusación constitucional contra el ex, 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 ex presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, procesado por la justicia peruana. Una nueva acusación constitucional que se debatió esta semana en la Sala Grau del Congreso de la República. Tenemos las declaraciones de, bueno, el debate de, ahí en la Sala Grau y por supuesto las declaraciones de la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Vamos con la nota. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas. Con respecto al informe de calificación de la denuncia constitucional 326, con respecto a los hechos, la denuncia señala lo siguiente. La denuncia constitucional señala como antecedente que los denunciados se encontraban en diferente medida bajo investigaciones y o denuncias constitucionales por la Comisión de Múltiples Delitos, que se ve concretizada con la presentación de la denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación contra el, ahora, ex presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, y contra dos de sus, ahora, ex ministros de Estado. En ese marco, la denuncia constitucional relata que los denunciantes organizaron una campaña de desprestigio contra las instituciones públicas, el Congreso de la República, medios de prensa y otras instituciones, con la finalidad de quebrantar el orden constitucional. Del texto de la denuncia constitucional se relata la interposición de cuestiones de confianza en el mes de noviembre del año 2022, en especial, la planteada el 17 de noviembre del 2022, que fuera rechazada de plano por acuerdo de mesa directiva del Congreso de la República de fecha 24 de noviembre de 2022, de acuerdo a lo regulado en el artículo 86 del Reglamento de la República. Que en esa misma fecha se ha tomado conocimiento el acto del Consejo de Ministros en donde los denunciantes, denunciados, tomaron el acuerdo de interpretar el rechazo de plano como un rehusamiento o denegatoria de confianza y, por tanto, entender que se generaba una crisis total de gabinete habilitando la posibilidad de aplicar el artículo 134 de la Constitución en caso se diera otra denegatoria de confianza. Dicho acuerdo fue recogido expresamente por el denunciado ahora expresidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, en un mensaje a la Nación realizado la noche del mismo día 24 de noviembre de 2022. Con respecto... Señora Presidenta, por favor, ruego consignarme de asistencia. Disculpe que haya interrumpido. Se va a considerar la asistencia congresista. Gracias. Con respecto al cumplimiento de requisitos formales, la denuncia constitucional 326 cumple todos los requisitos de formalidad. Con respecto a los criterios de admisibilidad, la denuncia constitucional en el punto que se refiere a hechos que constituyen infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación, sí cumple con respecto al extremo del artículo 38 y el numeral primero del artículo 118 de la Constitución no cumpliendo en los extremos de los artículos 39, 43, 117, 128, 133 y 134. Tampoco cumpliría con lo referido a los delitos de conspiración para una rebelión, sedición o motín, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal y falsedad ideológica, artículo 428. Todos los demás requisitos sí los cumplirían. En concreto, el presente informe señala que con respecto a la primera infracción constitucional del artículo 38 señalamos como los hechos específicos y autónomos ya señalados anteriormente en los informes acumulados de las denuncias constitucionales 318, 320, 322, 324 y 325 aprobados en la séptima sesión extraordinaria de fecha de diciembre de 2022 que los hechos que constituyen la infracción constitucional son el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 14 de noviembre de 2022 en donde se señala en ese sentido luego del análisis y deliberación el Consejo de Ministros acordó por unanimidad que el señor Presidente del Consejo de Ministros plantea ante el Congreso de la República a nombre del Consejo en su conjunto cuestión de confianza de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú y el inciso 4 del artículo 16 de la ley 29.158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo respecto de la aprobación del proyecto de ley que derogó a la ley 31.39.9 ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulada en los artículos 40 y 44 de la ley 26.300 Ley de Derechos de Participación y Control de Ciudadanos a fin que dicho proyecto de ley sea aprobado a la brevedad Presentación del Presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete ante el Consejo de la República cuando presenta la cuestión de confianza aprobada de la sesión del Consejo de Ministros ¿Hablando del escenario del escenario político hay una recomposición del gabinete? ahora a cargo de Alberto de Alberto las expectativas tiene y además el grupo de confianza que es lo próximo también porque ya culminan la legislatura agregando esto Perú Libre ha contestado estar en contra de la presencia de la gabinete ¿no? Bueno, yo voy a manifestarme a título personal porque aún no hemos tenido una reunión respecto de como bancada sobre el gabinete particularmente me parece que es una buena decisión el escenario en el cual ha asumido la presidenta Lina Oluar que es un escenario demasiado complicado considero que las decisiones que ella ha tomado respecto a todos los conflictos que han vivido donde sí es cierto han habido personas que han hecho sentir con su protesta en el marco del respeto a la constitución y a las leyes pero también hemos sido y fuimos conscientes de que han habido muchos incifrados que han cometido hechos vandálicos y por ahí uno que otro también se indicaron como terroristas o exterroristas entonces han sembrado terror no hay que tener una ideología terrorista para tipificar los hechos que hemos visto como terrorismo basta el solo hecho de crear terror lo han creado en mucha parte de nuestro Perú tipifica esto como un acto terrorista sobre el hecho de la designación del premiero Carola yo considero que es una persona que ya tiene experiencia que tiene sobre todo ha tenido esa experiencia a ese nivel de gobierno en ese sentido auguramos que que ayude a que la población consiga por fin esa atención tanto del ejecutivo como del legislativo y que sobre todo él como premier sirva como fuente no como interruptor entre el ejecutivo y el legislativo necesitamos trabajar de manera conjunta para atender las necesidades de la población 17 meses que hemos vivido prácticamente cuidando que nuestro país no caiga pues en el pozo que nosotros nosotros hemos querido la presidenta pidió tregua yo creo que hay que ser bastante responsables la producción necesita que trabajemos por ello especialmente en el sector de la agricultura muy preocupados por el tema de la planta de fertilizantes esto va a cargar un desabastecimiento de productos alimenticios entonces hay que tomar decisiones ya hay que ayudar al ejecutivo desde el legislativo nosotros estamos con esa predisposición de poder trabajar de la mano yo creo que el país no está en este momento para poder negar el impuesto de confianza a un gabinete técnico un gabinete que tiene experiencia un gabinete pues que no es como los que ya hemos tenido anteriormente o sea es importante resaltar que el gabinete que actualmente ha presentado la presidenta Arina Boluarte es un gabinete que tiene experiencia técnica no estamos hablando de gente improvisada de gente que viene con un brotuariado no estamos hablando entonces mucho menos que haya sido gente que ha cometido actos de corrupción y si fuese así tendrá que tomar las decisiones inmediatas para poder retirar hoy sabemos que son gente que ya tiene la experiencia que necesita nuestra raíz de sorpresa que nosotros desde el Congreso reclamábamos y por eso nos tiendaban de golpistas nos tiendaban de constitucionistas este Congreso aún con un poco porcentaje de aceptación que tiene la población ha salvado al país de caer en un comunismo ha salvado al país de caer en una dictadura reclamábamos a Pedro Castillo que era un presidente que no cumplía con las expectativas del país como terminó dando un golpe de Estado entonces creo que aún con el poco porcentaje de aceptación que tiene este Congreso este Congreso ha salvado al país de las manos de un comunista pero eso no lo que se escucha en las calles tampoco eso puede ser una interpretación también un poco subjetiva en parte de la población en parte de la población en parte de la población es la que ha salido a marchar a reclamar justo reclamos la gente necesita comer la gente necesita trabajo la gente los agricultores necesitan ser atendidos pero las marchas también iban en contra de todas las decisiones del Congreso tenemos que hacer un mea culpa porque no no hemos no nos hemos atendido en el momento que la población ha necesitado de nosotros quizás no hemos atendido las principales necesidades de la población no las hemos atendido hoy queremos trabajar de mano del Ejecutivo para darle a la población lo que necesita el hecho de que nosotros seamos judicistas no nos exime no nos exonera de ser ciudadanos somos ciudadanos también estamos cansados de todo lo que política y socialmente se está viviendo entonces un tipo de tregua un tipo de reconciliación por el país por la paz por las necesidades de la población ¿en qué etapa se encuentra ya esta investigación que se ha programado sobre el estadounidense? a ver el caso denominado con los niños es un caso bastante complejo nos han presentado en el informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas 101 testigos el plazo que tenemos de investigación es de 15 días entonces es prácticamente imposible que nosotros podamos citar para escuchar a cada uno de los testigos que son 101 con un plazo de 15 días lo más probable es que si amplíe este plazo necesitamos cruzar a cerca de 40 instituciones una serie de documentación para solicitarles información para poder tener toda la información y poder tener una decisión sobre esto yo pienso que 15 días más estando nosotros en sesión permanente vamos a tratar de disfuncionar 3 o 4 veces por semana para poder acelerar todo este proceso entonces vamos a tener que esperar es un proceso que estamos declarando lo complejo y dudo mucho que es imposible poder tratarlo en 15 días hemos tenido deben estar quedándonos unas 13 14 denuncias aún que están para entiendas y nos reitera el nombre del congresista que va a estar a cargo de todas estas denuncias el congresista delegado para las denuncias que hemos tratado de activar el congresista a violeteros de la alcance él no ve las 13 ve solamente no ve solamente el caso de la declaratoria fáctica de la iniciativa y que incluya a todos los congresistas ya estamos de regreso bueno eso fue el antejuicio el antejuicio vamos a ver cómo termina porque eso seguramente va a pasar al pleno del congreso de la república se va a debatir y etcétera etcétera le vamos a informar al respecto ya estamos en la parte final los últimos minutos que les puedo decir que sigan en sintonía de fuego tv en cine tu vida porque viene el programa si el padre lo dice luis alejandro basalar garcía sacerdote les va a hablar mejor que yo del significado de la navidad ya o sea ya que estoy en los últimos minutos que tengo que decirles feliz navidad pero los pedaños negros todavía no este es el próximo sábado feliz navidad nomás ya yo el padre basalar me ha dicho que yo soy un creyente aunque yo digo públicamente que ya no lo soy soy un renegado etcétera o sea que yo solamente les puedo decir feliz navidad para todos ustedes y gracias por estar en sintonía de mi programa y sintonizar fuego tv o sea que o sea que el programa que viene es el más indicado para hablar sobre el significado el sentido de la navidad etcétera yo solamente me quedo en lo que alguna vez dijo Jesucristo dar al César lo que es del César nada más ahí no más es decir en lo que mis cinco sentidos me permiten presenciar presencio que en las próximas horas celebramos en todo el mundo cristiano católico el nacimiento de un ser humano llamado Jesús que marcó un antes y después de él la historia se escribe antes de Cristo y después de Cristo y eso celebramos el nacimiento de ese personaje Jesús de Nazaret y yo lo celebro con ustedes junto a mi familia nos indica que ya tenemos que irnos gracias pero sigan en sintonía de Fuego TV porque viene si el padre lo dice el padre Luis Alfonso Basalar García Luis Alejandro Luis Alejandro Basalar García y me corrigen gracias padre si el padre lo dice viene a continuación que sigan en sintonía y aprecien entre otras cosas el verdadero significado de la Navidad gracias chau hasta el próximo sábado que esta noche buena esté llena de bendiciones para todos nuestros hogares y que esta noche buena